Guadalajara El movimiento no se detiene, va con la fuerza de nuestra gente Nuestro futuro es diferente, no tengas miedo, sigue de frente Guadalajara, Guadalajara, llegó la hora de ser valiente Si no eres tu piel Si no eres tu piel chingada madre Mi ciudad se despierta Y regresa a su grandeza El ciudadano ya está despierto, Guadalajara Es tu momento porque la historia se está escribiendo Tu Guadalajara está en movimiento Hagamos historia Y hagamos historia dijo Este es el final de la apatía, tapatía Bota Este es el final de la apatía, tapatía Bota Deja de quejarte Y actúa Bota 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 Ay 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 Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Llega el momento de estar unidos, recuperar el rumbo perdido Cambiar la historia, cambiar el presente, por la grandeza de nuestra gente ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! Ya, adiós, acabo el show. Gracias. Bye. ¡Ai, ai, ai! 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 ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai!